La Ciénaga La Ciénaga, película argentina dirigida por Lucrecia Martel La apática y decadente vida de dos mujeres y sus respectivas familias en una pequeña ciudad de la provincia de Salta donde el calor y la presión ambiental afectan las relaciones que se establecen entre todos ellos La Ciénaga, nuestro cine este domingo 10 de la noche